Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Esta vez vamos a ver tatuajes Que están De la ver Bien bonitos, la verdad Están épicos, están hermosos Y hasta me dieron ganas de tatuar Yo digo que no, Shepin, porque Se cancela Todos me mandan a la chingada, me corren de mi casa Y me desheredan a la gaber No es cierto, no, no se cancela nada Empecemos Noten esa hermosura de tatuaje Oh no, 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 no Literalmente, tu tatuaje es una mierda Es una mierda Y en serio es una mierda En verdad, un mojón de Caca, así, como de vaquita En tipo pirámide Por cierto, les gusta la Nutella Se cancela la Nutella Ay Dios mío Que bonito Que bonito En verdad, está Algún día, algún día Ahí me verán Hasta Ay no, es que está hermoso Mi amor Ex Ex Novias mías Si están viendo este video Esos fuéramos nosotros Pero No teníamos Bueno Se cancelen las chichitas No es cierto, no No, yo no haría eso Ni madres Ni aunque estuviera pedo Pedo Uno puede hacer muchas mamadas Literal, eh Mamadas Tengo un amigo que le ocurrió algo Muy, muy, muy Muy, muy Que no se los voy a contar Algún día Pero Eso Jamás Si lo otro Estaba medio Medio aquí Cabrón Bueno, en lo otro No había tanto problema Pues unas rayas Ahí te haces No sé Otra cosa Un dragón Pero esto También tiene solución Pero no chinguen Oh Dios mío Espero que Brenda Te sea Muy fiel Porque Imagínense Se entera de que Brenda Le anda poniendo Los macizones Los que le pusieron Al amigo Chepo No, los que me pusieron A mí así, güey Como de De esos torotes Que ven Que ven en las ferias Mis cuernotes Yo A los 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 cuernitos Que les he puesto A mis ex novias No, nada, güey Así, cero Así Pero Ay no Qué hermosura Por cierto, eh Qué valor Y qué huevos A lo mejor lo llevo bien pedo Y se lo hizo No, pero está muy cabrón Ese tatuaje En verdad Imagínense Llegan bien contentos Aquí Oh Jefecita ¿Qué cree? Me hizo un tatuaje De usted Aquí En la mano No sé Acá Acá Te pareces Mami Te pareces Vean Esa joya Mamá 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 Y dice Mamá O sea No 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 Oh, por cierto Veanlo El niño bien contento Y su papá Es un pendejo Jejeje No sabía Que No sabía que Louis Vuitton Louis Vuitton O Louis Gattutonton O Chuchumoto No sé cómo se pronuncia Esa marca de diseñador Que por cierto Ningún fucking día Ningún fucking año Voy a tener Una Algo Louis Vuitton Pero miren Yo no sabía que vendían Brazos Louis Vuitton ¿Será muy fan De Louis Vuitton? Te apuesto que ni tiene Una pinche camisa Louis Vuitton ¿Lou Vuitton vende camisas? La verdad No tengo ni menor idea Yo compro mi Mi ropa en el tianguis Miren Esta Por ejemplo Es de la última cena No, no, no No, no No, pintura de la noche partida No, no sé Comenten ustedes Pero es de Star Wars Por cierto A dos personitas Les encantó esta playera Aunque se canse Aquí ya hubo pedo Aquí ya hubo pedo A ver si se alcanza a ver Tiene un poquito de De cloro Todo por lavar Los pinches tenis Tips Si van a lavar sus tenis Quítense la ropa Y Lávenlos Así En el lavadero Chingón Sin comentarios Tiene dientes de burro Güey Se la Se la mamo Se la mamo Muy épico tu tatuaje Olivia Cheat happens ¿Qué significa Cheat happens Epin? No sé Pero la palabra Cheat o cheto Chuto o cheto No sé No es una palabra Muy buena que digamos No es una palabra Muy buena que digamos Olivia si estás viendo esto Besitos en el nudo del globo Bye Ese es el único tatuaje Que yo Me haría Está súper épico Van a ver que Dentro de unos Unos diez No menos Como cinco años Voy a traer Ese tatuaje Así en mi pancita Che por lo enseñes ahí Porque que tal si Me dolió Un seis de chelitas Pero obviamente Tiene que ser Coronita Porque recuerden Que la tecate Es para los mayates La corona Es para las princesas Entonces soy princesa No Pero está rica La chela Y la victoria La victoria Es para los albañiles No es cierto No Toda la cerveza Está rica Toda la cerveza Tempeda De hecho Gracias cerveza Gracias Porque Gracias a ti He conseguido Novia No es cierto Solteros Al matrimonio A la verga Dios Ven Vámonos 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 ¿Qué es eso Güey? ¿Qué es eso? No más Es vato Será mujer No pues eso Si quién sabe Supongamos Que es mujer No Supongamos Que es mujer Porque si es vato Se va a ver muy pinche Ya saben Pero imagínense Es mujer Chingón Estás tranquilo Echando aquí unos drinks Ah no pues Acá 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 Quiere subirse el cangurito Y no de repente Le bajas el pantalón Órale Y que te encuentres Con eso Y tú Verga Ya se la quité No mames ¿Por qué no se te quita? ¿Qué prefieren? Que les pase eso O que nada de repente Volvamos a lo mismo Le bajan el pantalón Y nada de repente Cuelga algo así Miren Algo No sé Como una trompa de elefante Cuelga ahí Una salchicha Una longanista No Nada Ninguna Ninguna No ya prefiero la tanguita Porque eso sí está muy cabrón Oye Sí tú hermosa Te encanta la cebolla ¿Verdad? Te encanta Ah cabrón No Qué puto asco Es una cebolla ¿Qué es eso? Es una cebolla morada Chepin Imagínese una cebolla En los taquitos Ahí invitas a tu novia A comer unos taquitos Hola mi amor Vamos a los taquitos Y ella Sí mamás Ya van Chingón A mí me va a dar tres Por favor ¿Y usted señorita? A mí me va a dar cincuenta No, no, no Tampoco Chepin No mames Si no es un pinche elefante Diez tacos Y tú con cara de Verga La guinando Ya se chingó A la barga A ver Ya no sirven las chicas Tecate Está bien que te gusten Los converse ¿Sí son converse? Son Gucci No, no, no Tengo un amigo Que trae una pinche mochila Converse Y dice que es Gucci Que pendejado Pero bueno, bueno Si te gustan los converse Te tatuarías Unos tenis La ventaja es que Te ahorrarías tenis Podrías ir descalzo A la escuelita Solamente se van a cagar De risa Como diez mil veces Al día Pero Tú bien contento No vas a estar en En zapatos Ni en tenis Pero puede que te spines Puede que Pises caca de perro Y se cancela Todo ahí Sí ya Todo Ese tatuaje Es el único que me haría Aparte también El de las cervecitas Acá Va para ser pinche vaca Lechera Pero Chepín Las vacas dan leche Los toros no Los toros también dan leche ¡A moto inocencia! 17 años Pero sí estaría chingón Porque imagínate Vas acá Y le volteas una cara Y dices Hola mi amor ¿Cómo estás? Y de nuevo Hola guapa Hola hermosa Y así No, no, no ¿Funciona? Yo digo que sí ¿No? Espero que te haya gustado el video Ya sabes Si te gustó Le puedes dar like Aquí abajito Ya sabes Suscribirte al canal Y aquí te voy a dejar Videos mamalones Épicos Aquí O no sé Donde chingados los ponga Pero pues Ve, dale Y también recuerda Suscribirte a mi segundo canal Acá también va a estar No sé Menos abajo Nunca se bajen abajo Porque imagínense Te bajas y Uh Llega un Y te da Por Detroit Ya saben Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chiquita hermosa Guapa Sexy Besitos